Música Bueno, bienvenida, bienvenido Sea quien fuere que esté del otro lado Vamos a hablar y vamos a explicarles de una manera express Una definición y una explicación bastante rápida Y bastante interesante Sobre el origen y sobre qué es De dónde sale el seno y el coseno Esas dos porquerías que aparecen en las expresiones matemáticas No, no son porquerías, son cosas muy interesantes Lo voy a dibujar acá El coseno, lo voy a indicar, coseno de x Porque digo que la variable es x Puede ser otra variable, pero vamos a usar x Porque se me ocurrió esa letra Y vamos a escribir acá el seno también de la variable x Tenemos esas dos cosas Lo que les voy a explicar es el origen de esto El origen del seno y del coseno ¿Por qué me dicen que el seno de 90 grados El seno de 90 grados vale 1? ¿Por qué el seno de 90 grados vale 1? No, no, no entiendo eso ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué se lo acuerdan de memoria los profesores? Bueno, te voy a enseñar algo que te va a servir Para acordarte la memoria para toda la vida Y vas a poder razonarlo de dónde sale Voy a dibujar un punto Y con el socotroco este que encontré por ahí Voy a dibujar un círculo Ahí va Ahí cómo me sale Eh, más o menos bien ¿Sí? Tenemos un círculo Y vamos a considerar Un segmento fijo Ese que está ahí Y vamos a considerar otro segmento móvil Que puede ser este, por ejemplo El segmento que es móvil Se va moviendo Y vamos a llamar al ángulo que se forma El ángulo que se forma El ángulo este Que vemos ahí Como la variable del seno y el coseno ¿Está bien? ¿De dónde sale el seno y el coseno? Bueno, primero vamos a dibujar los ejes Un eje vertical Porque nos van a servir Y un eje horizontal Que viene así Y sigue así ¿Sí? El eje horizontal Es positivo para allá ¿Sí? Y es negativo para acá El eje vertical Es positivo para allá Y es negativo para acá ¿Está bien? Pueden seguir poniéndole flechas O lo dejo así Bien ¿Dónde sale el seno y el coseno? Muy sencillo ¿Ven el segmento este móvil que está acá? Está claro que arranca acá Y termina acá el segmentito este ¿Bien? ¿Qué es el coseno? Para arrancar El coseno es la proyección De este segmento de recta Sobre el eje horizontal ¿Sí? Imagínense que yo ilumino con una linternita Desde arriba Tiki tiki Ahí va Ilumino con una linterna desde arriba Y veo Proyectado En el eje horizontal La sombra del segmento móvil Que es este que está acá ¿Cuál va a ser la sombra del segmento móvil? Y bueno Sin duda Si ustedes tienen Un poquito de imaginación nada más La sombra va a aparecer por acá Y va a ser una cosa así ¿Está claro? Si yo al segmento ese lo dibujo por acá Porque se me ocurrió dibujarlo por ahí ¿Cuál va a ser la proyección? Y bueno Va a ser una cosa por acá Va a ser esta porquería de acá ¿Sí? Esa sombrita ahí ¿Ok? Bueno El coseno justamente Es el valor De longitud de este segmentito Considerándolo positivo Si el segmentito está en el lado positivo Y negativo Si el segmentito está del lado negativo Nada más ¿Sí? El ángulo X Este lo puede indicar con radianes Con el sistema sexagesimal en grados Como ustedes quieran ¿Sí? El coseno De un ángulo determinado Va a ser El pedacito este De sombra Positivo Si está del lado positivo Y negativo Si está del lado negativo O el valor De el eje este ¿Sí? Que toma el extremo de la sombra ¿Sí? Este de acá Y este de acá Como ustedes quieran verlo Yo lo veo mejor Como una sombra positiva Si está del lado positivo Y una sombrita negativa Si está del lado negativo Claro Si el segmentito Está Posicionado acá ¿Cuál va a ser la sombra? ¿Cuál va a ser la longitud Del segmentito que va a aparecer? Del segmentito azul Va a ser cero Entonces el coseno De ese ángulo O sea 90 grados ¿Sí? Va a ser cero ¿Sí? Hay un detalle Que no les aclaré Este círculo Que dibujé acá No es un círculo cualquiera Es un círculo Que tiene el radio 1 ¿Sí? El radio vale 1 Y eso es importante ¿Por qué es importante? Y porque Así se define El seno Y el coseno Entonces Si el ángulo Este es cero Estoy en el caso Donde el segmentito Móvil Está posicionado Acá ¿Cuánto vale La proyección Que genera Esta linternita? O sea El segmentito azul En ese caso Va a valer 1 Entonces El coseno De cero Vale 1 ¿Está bien? Con ese criterio Pueden usarlo Para cualquier ángulo Y van a poder encontrar Intuitivamente El valor del coseno Para este 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 El ángulo Que ustedes quieran No hay más secreto Es eso simplemente ¿Y ahora el seno? Y vos me decís Sí Me explicaste el coseno Y el seno Me lo dejaste colgado Bueno El seno Es exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Pero en vez De utilizar La linternita Ahí arriba La linternita La dibujamos En uno de los costados La dibujo acá Si quiero ¿Sí? Y esta linternita La voy a indicar De color rojo Porque voy a hablar Del seno ¿Y qué va a ser el seno? Va a ser lo mismo Que hicimos con el coseno Exactamente La misma filosofía Pero en vez de utilizar El eje horizontal Utilizamos el eje vertical Entonces Si consideramos El segmentito móvil Acá Como lo vemos Considerando el ángulo Como el que figura En celeste acá ¿Cuál va a ser La proyección Si ilumino así Del segmentito este? Y bueno Sin tener Mucha Mucha imaginación Con un poquito De imaginación Se pueden dar cuenta Que La sombrita Roja Va a aparecer ahí ¿Sí? Y a medida Que aumento El ángulo este El segmentito Va a girar ¿Sí? Y la proyección esta Va a ir aumentando ¿Sí? Porque estoy hablando De la proyección Sobre el eje vertical Bueno Ese es el seno Entonces ¿Cuánto va a valer El seno De 90 grados? Por ejemplo Y bueno Va a ser la proyección Que va a aparecer Del segmentito móvil Cuando el ángulo Que se forme Entre el segmentito fijo Y el segmentito móvil Sea de 90 grados O sea Que estoy en el caso Donde el segmentito Móvil Está posicionado ahí Y el ángulo Es 90 grados ¿Y cuánto va a valer La proyección De ese segmentito Sobre el eje vertical? Y bueno Va a valer Esto Que está ahí Y como bien dije Al principio Esto es una circunferencia De radio 1 El segmentito Va a valer 1 Positivo Porque está del lado Positivo del eje Y si el segmentito Móvil está acá Ahí abajo Este que estoy dibujando Más grueso Para que se vea Si el segmentito Móvil es este El ángulo Lo voy a hacer Para que sea bien clarito El ángulo Va a ser este ¿Está bien? Ese es el ángulo Que estoy considerando ¿Y cuánto va a valer El seno De ese ángulo Que lo puedo escribir En radianes El ángulo Lo puedo escribir En radianes Lo puedo escribir En el ángulo Que se me ocurra El seno De este ángulo ¿Cuánto va a valer? Con la misma filosofía Va a ser la proyección ¿Sí? Sobre el eje vertical De ese segmentito Positivo Positivo Si está del lado positivo Y negativo Si está del lado negativo Bueno Aquí Está del lado negativo Entonces va a valer Menos uno ¿Está claro? ¿Se ve? Bueno Con esa Idea Pueden plantear Lo mismo Para cualquier ángulo Y este jueguito De este grafiquito Les va a servir Para memorizarse El valor del seno Y del coseno Para cualquier ángulo Que les interese Y van a poder decir Si el seno De un ángulo determinado Es positivo Es negativo ¿Sí? Está entre cero y uno Entre menos uno y uno ¿Está bien? No hay ningún tipo De secreto Ahora bien Ustedes me dirán Perfecto Esto lo entendí Pero ¿Qué tiene que ver esto Con esas curvas Que aparecen Que tienen Esta forma Que tienen Esta forma famosa Recontraconocida Que se repite Para allá Se repite Para allá ¿Qué tiene que ver Todo esto Con esto? Bueno Ahora En la siguiente Parte del video Vamos a explicar De donde sale esto Bueno Hace un ratito Te dije que Si bien te expliqué De donde sale El seno De donde sale El coseno Voy a escribirlos nuevamente Acá Los protagonistas De este video El coseno De una variable Que llamo x En este caso Y el seno De una variable Que llamo x En este caso Recuerden que x era el ángulo ¿Sí? Del segmento móvil En la circunferencia Unidad Eso quise decir Se me traban Las palabras Ahora Ahora ¿Cómo hago yo Para hacer una gráfica Del coseno Y el seno? Porque me han dicho Que aparecen cosas así Sinusoides Con esa forma Ahora ¿Cómo hago yo Para entender Por qué es así? Y por qué no es De otra forma Bueno Vamos a empezar Dibujando un sistema De ejes cartesianos Uno es así El vertical es así Y el horizontal Lo voy a dibujar así En el horizontal Voy a poner x ¿Sí? La variable esta Claro que para allá Es positivo Y para acá Es negativo Eso se recontra Sobreentiende ¿Sí? Para acá Es positivo Y para acá Es negativo Bien Ahora Imagínate que yo Quiero representar El seno ¿Cómo hago yo Para representar El seno Acá ¿Sí? ¿Cómo hago para hacerlo? Y bueno El seno Ahí como está Visto como una función ¿Qué es lo que hace? El seno Visto como una función Yo Lo escribo de vuelta acá Como si fuera una máquina Porque de hecho Las funciones Son esas cosas Al seno Yo le doy Un valor X ¿Sí? Un número Que yo quiero Hace una cuentita Y me devuelve otra cosa ¿Qué me devuelve? Bueno El seno De ese número Ya les expliqué De dónde sale El seno De un número Determinado ¿Sí? Lo que vamos a graficar Lo que vamos a graficar acá Es el valor del seno Para cada uno De los valores X ¿Qué le podemos Entrar? ¿Qué le podemos Dar de entrada? ¿Qué valores le podemos Dar de entrada a X? Bueno Yo te dije que X Es el ángulo Del segmento móvil En esa circunferencia Unidad ¿Y cuánto Puede valer? Y bueno Vimos claramente Que una vuelta Completa ¿Sí? Daba Dos pi radianes ¿Sí? El tema De los radianes Repásenlo Hay un video Donde se explica Muy claramente De dónde sale El radian ¿Qué es el radian? Esa cosa Que parece fea Pero es hermosa Pongo Acá Dos pi radianes ¿Sí? Acá pongo Pi Acá pongo Pi sobre 2 Acá pongo 3 medios De pi ¿Sí? Estos son los valores Posibles De ángulo Que puede tener El segmentito móvil S Que vimos hace un ratito Claro que para el otro lado Tengo los mismos valores Pero negativos ¿Bien? No los voy a dibujar Porque ya se van a dar cuenta La razón Por la cual no lo dibujo Y en el eje vertical ¿Qué voy a poner? Y bueno Los valores Del seno de X O sea que Si yo le doy Al seno de X Le doy el valor Pi sobre 2 Acuérdense De lo que significaba Calcular el seno De un ángulo En este caso 90 grados Sí Pi sobre 2 ¿Cuánto valía? Era la proyección Sobre el eje vertical De la circunferencia De radio 1 Bueno Esa proyección Para este ángulo Vale 1 Así que dibujo ahí Un puntito De la curva Yo sé que acá Hay una curva Si yo voy a dibujar Puntos nada más Estos 4 puntos Después los otros Les voy a explicar Cómo salen Perfecto Ahora para el ángulo Pi O sea 180 grados ¿Cuánto valía el seno? Y bueno Era la proyección Sobre el eje vertical Era un puntito Que no tenía longitud Así que vale 0 El seno de pi En 3 medios de pi Bueno Con la misma idea Vale Menos 1 Y en 2 pi Vuelve a valer 0 Si no entienden De dónde sale esto Por qué estoy diciendo esto Si no lo razonan bien Vuelvan a ver La primera parte del video Y para el ángulo Igual a 0 Esa proyección ¿Cuánto vale? 0 También ¿Sí? Entonces lo que logré hacer acá Es Este valor de acá Es 1 ¿Sí? Este valor de acá Es 1 Y este otro valor de acá Que está Ahí abajo Es menos 1 ¿Sí? Lo indico así Qué feo 1, ¿no? Espantoso el libro Que me salió Bueno, ahí lo voy a Decorar un poco Y ahora ustedes me preguntan Sí Che Ahí me dibujaste 4 puntos Pero ¿Dónde está la curva? Bueno Si ustedes se animan Para cada uno De estos valores Levantan Lo que vale El seno Para ese angulito Por ejemplo Si hacen la experiencia Para este que está acá Que es pi sobre 4 La mitad de pi sobre 2 Este del medio Levantan Y les va a quedar algo Por acá ¿Sí? Por ahí arriba Para este Que está acá Levantan Y les va a quedar Algo por acá Arriba Hagan la cuenta Es una cuenta Nada más La que tienen que hacer Mirar ¿Sí? O meterla en la calculadora Para este valor Les va a dar algo Por acá Para este otro valor Les va a dar por acá Cada vez Estoy dibujando más puntos Si dibujan Todos los puntos Cada uno de ellos Les va a quedar Una curva Que es un conjunto Infinito de puntos Por definición Entonces La forma Que va a tener Esa curva No porque lo diga yo Sino porque Queda así Va a ser esta ¿Sí? Va a quedar eso Queda eso ¿Sí? No es porque la matemática Dice que Que es una ley Que imponen Y dice que queda así Porque queda así No, queda así Porque se razona Como les expliqué ¿Y qué pasa Si aumento el ángulo de vuelta? Si sigo aumentando el ángulo Hagan la prueba Y se van a dar cuenta Que esta curvita Como está ahí Se va a repetir ¿Sí? De la misma manera Hacia la derecha Y de la misma manera Hacia la izquierda O sea Que esta función Como función de X De la variable X Es periódica Porque se repite Cada tanto tiempo Cada tanto tiempo no Cada tanto valor de X ¿Sí? Se repite Se repite Y después se repite De vuelta Así que Si yo siguiera Dibujando esto Sería para allá Sería Sigue para allá Sigue para acá ¿Y se van donde termina? Si yo sigo para allá dibujando Yo sigo dibujando ¿Está bien? Permítame seguir dibujando Voy a seguir dibujando Me salgo del eje Sigo dibujando Sigo dibujando Sigo dibujando Y así puedo seguir Hasta que se termine la mesa Hasta que se termine La tierra Y que empiece en el mar Y esto sigue infinitamente ¿Sí? Como rollé la mesa Que desastre Bueno Pero me entendieron la idea Esto sigue Para los dos lados Tanto para la izquierda Como para la derecha En forma infinita ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Y porque el ángulo Una vez que pegó una vuelta Se repite El mismo ciclo Interpretando como lo vimos hoy Y se repite nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Siempre ¿Está bien? Genial ¿Y el coseno? Me abandonaste el coseno Se hace exactamente lo mismo No lo voy a explicar con detalle Porque me canso Y me aburro Y me quiero ir a dormir Pero Me quiero ir a dormir Porque lo estoy grabando de noche Este video Aclaro X Está ahí ¿Sí? El coseno Si ustedes Para cada uno de estos valores Los escribo de vuelta Pi sobre 2 Pi 3 medios de pi 2 pi Y así sigo El coseno me va a quedar Una cosa así ¿Cuánto vale el coseno de C? ¿Se acuerdan ¿Qué era el coseno? El coseno era la proyección Del vectorcito móvil De ese segmentito móvil Sobre el eje horizontal Esa circunferencia Tiene radio 1 Si el ángulo es 0 Es porque el segmentito móvil Está apoyado Donde arranca ¿Y cuánto vale la proyección Sobre el eje Donde está apoyado? 1 Así que en 0 El coseno Vale 1 ¿Sí? 1 Ahí ¿Y en pi sobre 2? Bueno, en pi sobre 2 va a valer 0 Usando la misma lógica No pretendo que puedan razonar esto rápidamente ¿Sí? Lo que pretendo es que lo piensen Lo dijeran Y se den cuenta Después de un tiempo Y después de ver el video de esto Y pensarlo Mientras están comiendo O se están duchando Que esto es así En pi va a valer menos 1 En 3 medios de pi va a valer 0 Y en 2 pi va a volver a valer 1 Y si grafican para cada uno de los puntos A ver Les va a quedar algo así Y se repite Igual que el seno Se repite igual Se repite igual Para allá Para allá Para allá Y la misma historia Ya me estoy aburriendo Se repite infinitamente Y ahí tienen la curva No tienen ningún tipo de secreto No tienen ningún tipo de secreto